Esta se vació si, llevo como 3 horas tratando de meterle, se encabó, se encabó con la perra Se murió el perro Se murió Se murió Se murió Se murió ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ya murió! ¡No, qué cabrón! ¡Levió, hay un perro de cabrón su madre! ¡No sé qué cabrón!